¡Suscríbete al canal! No era Gumi, era la versión japonesa como vimos en el vídeo de hace poquito, ¿no? Pero ya estamos aquí, por fin puedo hacer el vídeo sobre las unidades que estoy esperando yo, los banners a los que voy a tirar o por qué, dicho de otra forma, por qué estoy ahorrando, para qué unidades estoy ahorrando yo, ¿no? Pues bien, señores, realmente como necesidad, o sea, estoy esperando a dos unidades con muchas ganas y las demás son ya por gusto personal, ¿no? Porque me gustaría tenerlas, pero las dos primeras son, bueno, que creo que necesito en mi equipo así que, aparte de deciros las unidades que son, ¿no? Os voy a enseñar el por qué, os voy a enseñar las habilidades que tienen y por qué las busco yo tanto, ¿no? Por si igual os interesa a vosotros también sacarlas en un futuro, ¿vale? Para eso vamos a ir aquí, vamos aquí a la página, a esta página, a la de Reddit en el cual, pues bueno, están todas las unidades del juego que tenemos ahora actualmente y también las que están añadiendo en la versión japonesa Así que vamos a ir para abajo, ¿vale? Antes, bueno, antes de nada, ¿qué unidad pensáis que estaría en el top 1, no? La primera, la que buscaría con más ahínco, por decirlo de alguna forma Los que estuvisteis en el directo ya sabéis más o menos qué es lo que estoy buscando, ¿vale? Pero en mi equipo básicamente tengo la necesidad grande además de un tanque físico a 7 estrellas, ¿vale? Como ya os dije en un vídeo hace bastante tiempo, tengo uno para subir que es Gladio Tengo de hecho 4 Gladios, así que podría decirse que sí que tengo un tanque de 4 para despertar a 7 estrellas Pero con Gladio pasa dos cosas, ¿no? Principalmente Y es que cuando estén todos los tanques físicos, evidentemente Gladio no va a despuntar por ser el mejor, ¿no? Y no entiendo muy bien el por qué lo están sacando tan tarde Porque al igual que hicieron, por ejemplo, con Lighting, con Delita, con Ranza Son unidades que pusieron ya al principio para, al principio de las 7 estrellas Para que al menos las pudiéramos usar de momento hasta que saliera la otra tanda, ¿no? Porque evidentemente luego se ven eclipsadas por otras unidades Y eso es justamente lo que creo que le va a pasar a Gladio Pero como están tardando tanto en sacarlo, creo que directamente ya va a salir Y ya, es que no va a tener ni competencia Porque obviamente ya va a haber unidades mejores Yo no sé por qué no lo pusieron A no sé que igual le ponen habilidades mejoradas, ¿vale? Que yo no creo que lo hagan Pero si le ponen habilidades mejoradas, pues evidentemente será mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, Wilhelm, pues yo creo que será mejor tanque que Gladio Pero en cualquier caso La otra razón del por qué no de Gladio A ver si está por aquí Porque me sonaba que está por aquí No, aquí está Nyx, Glow Me lo he pasado igual ya, ¿no? Noctis, no, no está más para abajo La otra cosa con Gladio es que tiene habilidades buenas de tanque, ¿vale? De tanque físico Pero por alguna extraña razón Supongo que por influencia del Final Fantasy XV Desconozco cómo es totalmente, ¿vale? Lo he jugado muy poco rato como para sacar conclusiones de qué tipo de unidad es Gladio Pero no entiendo el por qué en el juego En el juego, ¿vale? Hablo del juego Una unidad que está enfocada claramente al tanqueo Le ponen habilidades de finishing De daño físico, ¿vale? Porque tiene varias habilidades Habilidades que le suben el ataque para llevar espada grande Entonces, es un poco... Tiene buenas habilidades de tanque Pero, por otro lado, tiene varias habilidades que son un poco innecesarias en un tanque, ¿no? En vez de ponerle esas habilidades Podrías haberle puesto que debufara al enemigo Que debufara a la party Habilidades, creo que más útiles, ¿no? Aún así, aún así tiene buenas habilidades Gladio, ¿vale? Voy a ver si lo encuentro Me lo he pasado hace rato O sea, me lo debo de haber pasado hace milenios Aquí lo tenemos Mira, lo tenemos aquí, Gladio Vamos a abrir la unidad Lo primero que destaca Y que a mí me llamó mucho la atención Es que en 7 estrellas va a tener 212 de defensa base Y francamente Tiene más defensa incluso que la unidad que vamos a ver ahora ¿Vale? Que es por la que yo voy a tirar Tiene habilidades buenas Aquí, por ejemplo, pues bueno Tiene la probabilidad de defender a todos los aliados Habilidad completamente necesaria para un tanque físico Y aquí tiene incluso la habilidad de defender a un solo objetivo Con el 100%, ¿vale? Además se bufa un 100% en defensa y espíritu ¿Vale? Lo que pasa es que en su versión de 7 estrellas Mirad aquí, por ejemplo Esta habilidad sí que está bien Porque es un ataque físico Finishing Pero usa la defensa en vez del ataque ¿Vale? Pero aquí, por ejemplo 3 turnos de Kowland Disponible en el turno 4 Daño de 1000% AOE De daño físico ¿Vale? Y a él mismo se dará una reducción de daño de un 50% Esto está muy bien Porque ganas una reducción de daño ¿Vale? Que siempre está interesante en un tanque Pero 1000 de daño De daño físico además ¿Por qué? Y además ganas esta habilidad de 99pm Que lo que vas a hacer va a ser 1800 de daño físico En 7 golpes Que sí que es verdad que está muy bien Pero es que Tú no te vas a llevar a un Gladio Para poder hacer daño ¿Vale? Sinceramente Yo creo que le podrían haber puesto Que sí que es verdad Que puede hacer mucho daño y tal Pero Es que las unidades físicas De daño físico Van a hacer más daño que Gladio Así que No entiendo muy bien estas habilidades Aquí, por ejemplo En sus mejoras Le suben el ataque A llevar una espada grande ¿Por qué no le suben la defensa? ¿No? Es un poco contradictorio Las otras mejoras Sí que están enfocadas ya Al tanqueo ¿Vale? Ya os digo No va a ser mala unidad Ni muchísimo menos Que lo voy a subir a 7 estrellas Y seguramente haga pruebas Y lo utilice ¿Vale? Pero es más Me jode incluso Porque el diseño de Gladio Me gusta ¿Vale? O sea, me gustaría Llevarlo Y voy a ver si le puedo dar Algún uso Pero ya os digo Que si tarda mucho en salir Va a quedar bastante opacado ¿Vale? Bien Como os habréis dado cuenta Seguramente Por lo pespicaces Que sé que sois La primera unidad Por la que yo voy a tirar Y la que estoy esperando Con más ganas Evidentemente Va a ser un tanque físico ¿Vale? Voy a ver si consigo localizar Más o menos Donde estamos ahora Aquí he visto A Waken Rain Vale, ya no falta mucho Hasta aquí Aquí tendremos a CG Citra Ahora mismo estaríamos aquí Entre estos dos Porque aquí Aquí Han separado esto Y han añadido el banner De Halloween Y esta semana En teoría vendría El banner de Valkin ¿Vale? Que sé que muchos Los estáis esperando Yo os digo Que no voy a tirar En absoluto ¿Vale? En absoluto Se dice Que van a tener Cada uno de ellos Un step up ¿Vale? Yo aún así no tiraré Porque ya os digo Unidad de daño físico Unidad de daño físico Y unidad de daño mágico No es nada Que necesiten mi equipo Y yo solo tiro Si los necesito En mi equipo O si me gusta la unidad Tampoco son unidades Que a mí Me digan mucho ¿Vale? Así que Prefiero ahorrarme Mis lápiz A la siguiente semana Tendríamos el evento De Final Fantasy VII Para los que os gusten Mucho estas unidades Tener en cuenta Que van a estar solapados Así que Mirad a ver Por dónde Por dónde Vais a querer gastar Los lápiz Mira esto Esto también está bien Porque vemos Lo que está a punto de salir Para la gente Que igual no lo sepa ¿Vale? A la siguiente semana Es decir Dentro de una Dos Tres semanas Tendríamos a Elfim ¿Vale? Del Exvius A la otra semana O sea Cuatro Tendríamos a Flami De acuerdo A la siguiente Tendríamos a Máquina Y Kurashame Y a la siguiente ¿Vale? Para aproximadamente En un mes y medio Si no sale ningún banner Entre medias Tendríamos Al gran y poderoso C.G. Siegar Que es la unidad Que yo estoy esperando Con más ganas Y por la que lo voy a tirar Absolutamente todo O sea Absolutamente todo Hasta tener dos Espero que me toque pronto ¿Vale? Espero que no Lo tenga que gastar todo Pero es una unidad Muy muy buena Señores Lo vamos a ver ahora Tiene 210 de defensa Ya os digo Que tiene menos defensa Incluso que Gladius Pero las pruebas Que yo he estado haciendo Se pone con mucha 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 más defensa Cuando tienes Lo tienes full build ¿Vale? Sus habilidades La diferencia entre él Y Gladiolus Es que él está enfocado 100% al tanqueo Y sus habilidades Que no son de defensa Están habilidades Están enfocadas O a quitarse reducciones O a debuffar Etcétera ¿No? Con lo cual Para mí gana muchísimo más En tanque Su límite Va a hacer daño En AoE ¿Vale? Y Así Pero es que lo interesante De esto es que Mirad Va a hacer esto Daño en AoE Pero La defensa O sea Va a usar el ataque En la defensa O sea Dicho de otra forma Vas a atacar con tu defensa Contra más defensa tengas Más daño vas a hacer Eso es algo que En esta unidad Se va a repetir mucho Y es algo que agradeces ¿No? Porque Es como con Gladius No se entiende Porque Si lo tienes como tanque Lo vas a tener con muy poco ataque En cambio Si le hubieran puesto Esas habilidades Que Cogiera la defensa Como ataque Pues ya simplemente Con eso Hubiera sido más interesante Además Durante 3 turnos Tendrá una reducción de daño De entre 30 y 45% En función de De cuánto lo tengas subido Va a costar 30 No es muy caro ¿Vale? Y vas a tener 3 turnos Un daño Casi hasta el 50% De reducción Muy muy interesante Bien señores Empezamos con la bestia parda Porque O sea Ya de forma pasiva Sin gastar PMs Ni nada Por lo chulo Que es llegar Va a tener un 50% De defender a un aliado Así porque si ¿Vale? Y además Con reducción de daño De un 50% Hacer números ¿Vale? Hacer números De forma pasiva También se le suma Se le suma un 30% Y de forma pasiva También O sea Porque si Incrementa la probabilidad De ser atacado ¿Vale? De ser tarjetado En un 50% Todo esto ¿Vale? Lo trae de forma pasiva Cegar No vas a tener que usar nada O sea Es que es increíble Me parece muy muy bueno ¿Vale? Vamos a ir No voy a leer todas las habilidades ¿Vale? Voy a leer las más destacables Aquí Vale Tenemos Una OE De un 5% De causar charm Al Y aquí Que es la interesante Durante 3 turnos Un 75% De defender a los aliados Del daño físico Con una reducción de daño Entre el 50% Y el 70% Más los otros Que hemos visto antes Hacer números ¿Vale? Señores Porque esto se va a desmadrar Aquí tenemos Un 200% Un 280% De AOE Con 8 hits ¿Vale? Muy muy buena habilidad Porque también te puede servir Para hacer chai Y es lo que os digo El 100% del ataque O sea Vamos a atacar Con nuestra defensa De nuevo Así que Si lo ponemos con 1400 1500 de defensa Atacaremos con la defensa En vez del ataque Esto tiene mucho más sentido Que lo de Gladius ¿Vale? Aquí una pasiva De 20% de defensa Y atención Resistencia A la confusión Y a la petrificación Que realmente Que realmente Lo que más Te puede Molestar En un tanque Además de la parálisis ¿Vale? La confusión La parálisis Y la petrificación Es lo que más Puede molestar A un tanque Lo demás Si te lo envenenan Te le ponen mudez Y tal Tampoco te afecta tanto Pero ya de forma pasiva Tiene dos resistencias A tres de las cosas Más molestas Para un tanque Vamos a seguir señores Porque esto No acaba Ni mucho menos Vamos a leer ahora Estas Estas habilidades Que gana Al nivel A nivel 7 ¿Vale? Un 75% Defender a todos Los aliados Del daño Mágico Así es señores Si os pensabais Que se ciegan Iba a ser solo un tanque Físico Vais muy equivocados Porque además También Lo vamos a poder Construir Para que sea Un tanque Mágico Y con muy buenos resultados Porque yo he estado Haciendo pruebas Y llega a mucho espíritu Ya vemos que puede llevar Varas De primeras Que es algo que Awaken Rain No puede ¿Vale? Así que También lo podríamos llevar Si no tuviéramos Ningún tipo de tanque Evidentemente Tendríais que tirar por él ¿Vale? Pero No solo cumple una función Sino que puede cumplir la otra Y además La cumple muy bien Esto estará disponible En el turno 1 Y tendrá 6 de cooldown ¿Vale? Durante un turno Tendremos un 90% Repito Un 90% De reducción De daño Mágico Así que Como veis No solo sirve Para tanque físico Sino también Como tanque mágico Con esto pues obviamente Gana muchos Muchos enteros Aquí Esto estará disponible En el turno 1 Y solo tendrá Un turno de cooldown ¿Vale? Serán 7 golpes Señores 7 golpes Adivinar con que podrías Encadenar con esto Donde atacarías Nuevamente con la defensa Así que está genial Y durante un turno Le bajaremos la resistencia Tierra En un 100% ¿Vale? En un 100% Es espectacular Esto es espectacular Esto es espectacular Vale Esta habilidad Os la quería decir también Porque Vamos a debuffar En single target O sea Es algo que a mi me encanta Lo que es esto O sea Me encanta que esto Lo tenga un tanque El estilo de Basque O al estilo de Warrior of Light Le bajaremos en un 50% En single target Eso sí Todos los stats En un 50% Que está súper bien ¿Vale? Está súper bien Está muy muy bien Aquí Dejarme ver un momento En las relaciones de skill Vale Esto Vale Esto Esta habilidad es la que os quería leer Tiene muy buenas mejoras ¿Vale? Pero una de las mejoras Va a ser En la habilidad que tiene Aquí En esta aquí Que hemos visto hace poquito En la de Proteger a las habilidades Del daño físico ¿Vale? Va a mejorar Y se va a aplicar Cuando lo use Un 100% De buff A la defensa Y además Se va a aplicar Un anti-debuff O sea No le van a poder Bajar la defensa A CG Siega Le van a poder bajar El ataque No nos importa Le van a poder bajar La magia No nos importa Porque no nos podremos Buffar En resistencia defensa Y eso ya Es O sea Es Lo máximo De lo máximo Para un tanque Que además Puede evitar Que se le banje La defensa Lo tiene todo ¿Vale? Lo tiene todo Y por eso Está en mi top 1 Lo voy a gastar Todo en él Ya os digo Queda un mes y medio Para que salga Y en los bares Que vienen Igual tiro Algún par de tickets En este banner Más que nada Por cariño ¿Vale? En el de Tifa Y en el de Vincent Pero lo demás Va a ser ahorro Para CG Siega Vamos a pasar a la segunda Unidad Señores Y es que espero Que CG Siega Me toque Con pocos tickets ¿Vale? Con pocos recursos Porque da la casualidad De que la otra unidad Que tanto quiero Está solo a 3 semanas De distancia De CG Siega Así que Si gasto aquí Todos mis recursos Tendré muy poco tiempo Para volver a juntar Así que Se me antojaría Un poco complicado A la siguiente semana Tendríamos a Yuraisha ¿Vale? Que también es una unidad Interesante A la otra Tendríamos a Onion Knight Recia Y a Dark Knight Lunez ¿Vale? Unidades que bueno Para quien le guste el juego Pues están muy bien Y aquí llegamos A la otra unidad Que yo voy a tirar Todo por él ¿Vale? Ya CG Folka De todos los Veritas Seguramente es mi preferida Por... Con las armaduras No Con las armaduras Igual Veritas El Celestial O el... El Llameante Eran mis favoritas Pero una vez se la han quitado Y conocimos su historia Más a fondo CG Folka Evidentemente Te mete aquí Una pequeña bolita Que no puedes sentir Un poco de pena ¿No? Por su historia Aunque bueno Es un poco la temática En general No parece que Los quiere hacer Muy desgraciados Porque también con Citra No veas la historia Que se han marcado Telita buena Bien señores Citra Hay... Citra Folka Va a ser una unidad Enfocada al Healing No como Veritas el Marino Que también está un poco Enfocada a hacer daño mágico Folka va a estar 100% centrada En curar Y no solo curar Sino también curar Estados alterados Yo tengo a Yaka En 7 estrellas Es muy buena healer Pero quiero tener Una alternativa Y Folka Ya porque me gusta La unidad Como por las habilidades Que tiene Me otorga Las dos cosas ¿Vale? Así que Bueno Tiene doble cast Le buffan habilidades Que curan No voy a centrarme Tanto como con Siegard Pero bueno Podemos ver un poco Las habilidades que tiene Con las habilidades que tiene Por encima ¿Vale? AOE Remove Attack Debooth AOE Remove Death Debooth AOE Remove Mag Debooth Y AOE Remove SPR Debooth ¿Vale? Esto lo tiene En dual cast Si no me equivoco Si aquí lo tenemos Usado doble magia Blanca en un turno Así que podremos Remover Estados Como la rotura De ataque Defensa Magia O espíritu Así que Esto es fundamental Y me parece Muy muy buena habilidad Ya solo por esto Tiraría por ella Pero es que además Tiene habilidades muy interesantes Para curar a la party Sobre todo Aquí por ejemplo ¿Cuál era la habilidad Que os quería mostrar? Bueno vamos a ir a las mejoras Que evidentemente son estas Aquí Le mejoran habilidades No para hacer daño Sino para curar Es decir Vamos a curar mucho más ¿Vale? Vamos a curar mucho más Y esto es de las primeras veces Que yo lo veo Porque siempre potencian habilidades Que hacen daño O que suban estadísticas Pero no que suba Con una habilidad Que suba curación Y está súper bien Porque además ya veis Que es una modificación Muy muy buena ¿Vale? Le van a modificar Evidentemente el espíritu Vamos a poder tener barreras con él Esto también es muy muy importante Porque como veis Estas dos habilidades Van a ser las Por decirlo de alguna forma Las estrellas Va a dar en AOE 100% de resistencia A parmizar Paraleais Confused Virus Petrify Y además Un AOE turn 100% de ataque Magia Debuff Resist El otro va a ser igual Pero en vez de buff De ataque y magia Va a ser con defensa Y espíritu ¿Vale? Además nos va a otorgar Una barrera En su versión mejorada Y nos va a curar Y nos va a curar Tanto vida Como maná Así que No solo nos va a curar Los estados de rotura De ataque y defensa Sino que además Nos los va a impedir Así que Yo creo que esto va a ser El healing definitivo Porque además También tiene muy buena curación Aquí lo vemos ¿Vale? Esta es la curación Que tiene Que tiene Ayaka La curaja Y va a poder usar dos veces También un turno Tiene R-Rise ¿Vale? Va a poder hacer R-Rise Que también lo tiene Ayaka Me parece Muy 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 buena Estabilidad El límite también es muy bueno Solo que es bastante caro Pero como el de Ayaka ¿No? AOE En su versión máxima Un 100% de HP recobría Así que 100% de la vida recuperada Todos los estados alterados Curados Y Todos los debuffs Que tengamos aplicados Van a ser borrados Y nos va a dar Como extra Un 100% De Water Resist ¿Vale? Así que Estas señores Son las dos unidades Que yo estoy esperando Por las que Los voy a tirar todo Porque realmente las quiero Las necesito en mi equipo Y porque me gustan Así que Vamos Vamos a desearme suerte ¿Vale? Estas serían el top 2 Y ahora en el top 3 Pues serían unidades Más que yo necesite Unidades que quiero Porque me gustan Justamente En el top 3 Ahora se ha colado Una unidad que Se coló ayer Con el vídeo este De que iban a lanzar Las unidades CG Ya lo expliqué En el vídeo de ayer Pero bueno Lo vuelvo a explicar Firion Es una unidad Que a mi me resultó Muy útil Me ayudó muchísimo A lo largo de mi De mi historia Al igual que Ace ¿Vale? Pero Ace no está confirmado Es uno de los protagonistas Pero al no ser De un Final Fantasy Principal No sé si lo van a sacar En su versión animada ¿No? Si lo sacan Lo mismo aplica Para Firion Que para Ace ¿Vale? Son dos unidades Que cuando yo buscaba A Orlando Cuando yo buscaba Al Caballero Cebolla Cuando yo buscaba Incluso a Lightning Cuando salió No me salieron ¿Vale? Sin embargo Ellos siempre estuvieron ahí Sin yo pedirlos Y con ellos Me lo fui pasando todo Incluso los Trials ¿Vale? Así que Evidentemente Ellos me eligieron a mí Cuando yo No los elegí a ellos Y ahora Después de todo Lo que me han ayudado Evidentemente Yo los voy a elegir a ellos Y voy a tirar por ellos ¿Vale? Así que Que emoción Pero seguro que Vosotros tenéis El mismo sentimiento Con la unidad Que más os ha ayudado A lo largo de esta aventura Yo pues bueno Son ellos Bien señores Después de este momento Así un poco Pastelón Vamos a ir Porque ellos estarían En el top 3 En el top 4 Lo compartirían Auron Jekt Y las unidades De Nier Automata ¿Por qué? Porque son unidades Que me gustan mucho ¿Vale? No porque las necesite De hecho Solo tiraría Para conseguir una Igual que el de Nier Automata Simplemente porque Lo quiero El de Nier Automata Como los de Final Fantasy X Las quiero porque me gustan ¿Vale? Son unidades También muy buenas Pero ya os digo Que daño físico Pues a mí Y ahora mismo No es lo que más necesito Así que tiraría Más que nada Para tenerlos No tiraría para buscarlos ¿Vale? Después tendríamos A C.G. Ignacio ¿Dónde estaría La unidad Que yo quisiera? Esto está muy bien ¿Vale? Porque te permite Ver las unidades Aquí acabaríamos Estoy viendo allí A Charlotte ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia No lo veo No lo veo ¡Aquí está! Aquí está Esta sería La quinta unidad Por la que yo diría Y evidentemente Porque me gusta mucho La unidad stack ¿Vale? Hace referencia Al Final Fantasy VII Pero No es del Final Fantasy VII Es una unidad Que a mí me gusta mucho Me imagino Que a todos vosotros Me gusta incluso Más que Cloud Se podría decir Así que Espero que me toque De él Depende de cómo esté ¿Vale? Sí que iría A por dos Porque me gusta mucho A Eryth también Es una unidad Retocho Es que claro Son unidades Tanto Eryth como Retocho No iría por sus siete estrellas Si me tocan Pues genial ¿No? Pero simplemente por tenerlas Porque me gustan Pues evidentemente Que me gustaría de tener Hostia Está bien esto de la lista Lo podríamos ir haciendo De vez en cuando Y así pues Vamos repasando unidades Si os gusta Que vaya repasando habilidades Que están por salir y tal Pues dejádmelo en los comentarios ¿Vale? Porque a mí realmente Pues no me importa De hecho me gusta hacer esto Y aquí pues Vamos a ver Que aquí están Las unidades Que han salido hace poco Que son C.H.A.R.L.O.T. Ah no Han salido más Kimono Ayaka Dressuk ¡Uh! Este frame Señores Este frame Este segundo Hay que capturarlo A esto Es a lo que yo Llamo felicidad Dressuk Aylin Han sacado Una nueva versión De Aylin Y yo sin enterarme No podemos ver Cuáles son sus habilidades ¿Vale? Vamos a ver Aquí en Famitsu En XviusDB Si nos muestran algo ¡Oh! Nuestra Aylin Se viste de gala Señores Se viste de gala Mi waifu Oh no Pero no me mola Que la pongan Con pistolas Tío La tienen que poner Con lanzas O con espadas ¿No? Con katanas O algo así Bueno Aún así Evidentemente Toda esta lista Se puede ir al carajo ¿Vale? Hay que tirar Sí o sí Por ahí Y no Hostia No lo sabía Y esto pues Obviamente se va a hacer Un top ¿No? Esto puede ir Directamente al top 3 Bueno No sé si verle Las habilidades Pero bueno Sí Podemos verlas ¿Por qué no? Ya que estamos aquí ¿No? Los que queráis Pues los que ya Os habéis Enterado De las habilidades Que me gustan Pues podéis cerrar Hombre Tiene bastantes armas Que llevar Y eso me gusta ¿Vale? Con su traje de noche Es que A ver Vale Se puede llenar Límite AOMP Recupera MP ¿Vale? Eso es algo que ya tiene También la Ailing Tenemos AOE Earth Light Resist Por 3 turnos Single Touch De un 50% De daño físico Con ignora defensa Y un 200% De daño físico Con ignoración de defensa Y 75% De Earth Resist Por 3 turnos Esta habilidad Esta habilidad Dejarme ver una cosa CG Gyo Porque me recuerda Mucho A la de Gyo ¿Verdad? A esta que tiene 52 DPM Son 6 hits De 50% Y un Hit último De 180% De AOE Con ignoración de defensa Así que Serían los mismos hits Que Gyo Madre mía Madre mía Señores Esto lo voy a poner Como miniatura Ya os lo digo Esto lo voy a poner Como miniatura En grande 7 hits Con un 25% De daño físico Y un último hit Con un 100% Un 150% De daño físico Ignorando defensa Y nos añadirá Elemento tierra A los ataques Espectacular AOE 9000 HP O sea Nos va a poner cura En el tiempo Esto está bien Seguimos con los ataques De estos de encadenar Además son 7 hits Así que entiendo Que van a encadenar Con la familia Landu ¿Vale? Otro ataque más De 7 hits Otro ataque más De 7 hits Madre mía Señores Esto va al top 1 De cabeza Esto va al top 1 De cabeza Shall we dance Self 130% De ataque Damage modificator Va a modificar El daño De muchas habilidades ¿Vale? De muchas habilidades ¿Qué habilidad gana Por tener su trucemaster Equipado? De hecho ¿Cuál es su trucemaster? A ver 70% de ataque Cuando lo tengas Equipado con una pistola Y 100% ¡Ah! Mierda O sea que nos lo van a hacer Equipar con pistola Sí o sí A Eilin Porque Evidentemente ¿Qué gana Cuando tienes su trucemaster Equipado? ¿Qué gana? A 101 Vale Gana 100% De ataque De bonus Cuando lleva Una two-hander Y puede castear triple O sea que vas a tener Que llevar una pistola Sí o sí Señores Hay que sacar una pistola De donde sea ¿Vale? De donde sea Podemos sacar una pistola Super tocha Paso de seguir viviendo más Porque estoy mojando Los pantalones Y no es plan ¿Vale? No es plan Espero que os haya gustado El vídeo señores Si os ha gustado Que haga este tipo de vídeos Dejádmelo Hacérmelo saber Y yo no tengo ningún problema En analizar Incluso banners Que están por venir ¿Vale? Podemos hacer Un vídeo a la semana De analizando Tres unidades ¿Vale? Si os parece bien Si os ha gustado el vídeo Dejad arriba Que siempre ayuda Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!